Y este es el sentimiento que está conquistando a tu corazón La situación es difícil, la vuelta no quedo, ya no cometo el mismo Deja que yo no quiero, por favor mírame, mientras que estoy hablando Juro que estoy, agonizando por tu adiós Voy a explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti no puedes seguir Cómo fingir para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no Estoy vagando con las calles de suelo de ir Desavientada, confundida, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a ti nos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor No vas a explicarle al corazón que no te vas Cómo decirle que sin ti no puedes seguir Cómo fingir para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no Y para Evelyn De parte de Miguel Las situaciones de la crisis Y aguantado no te doy Ya no te meto el mismo Deja que yo no quiero Por favor, por favor, mírame Mientras que estoy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón que te vas Cómo decirle que sin ti no puedes seguir Cómo fingir para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no Estoy vagando por las calles de suave de ir Desorientada, confundida, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a ti nos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que te vas Cómo decirle que sin ti no puedes seguir Cómo fingir para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no Kimberly de tu amor Luis Montes Con cariño Gloria Reyes De Urbano Tezca La situación es difícil La vuelta no te doy Ya no te meto el mismo Dejar que yo no quiero Por favor no mírame Mientras que estoy hablando Que estoy Agonizando por tu adiós Es mi corazón que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí, no Estoy vagando con las cariño, no suelo creír Desorientada, confundida, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a ti nos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Sonido ángel y la princesita de la cumbia